Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el Fidelibiris les trae hoy otro capítulo más de Genshin Impact donde vamos a continuar resolviendo estas situaciones de las personas que perdieron su visión, ¿no? Que son como tres personas a las que tenemos que ayudar, ya ayudamos a uno, pues ya obviamente nos toca ayudar a otro más Entonces pues vamos a ver qué es esta misión nueva que nos traen por acá Bueno, por fin llegamos, vamos a ver qué ocurre aquí Dicen que la Shogun controla directamente la comisión Tenryu Solo los responsables de mantener la ley y el orden en Inazuma quieren hacer cumplir el decreto de captura a visiones Pero, ¿por qué se pondría en contra de uno de los suyos? Paimon no lo entiende, ¿eh? Parece que alguien está discutiendo, vamos a ver qué está pasando Preguntaré una vez más, ¿no piensas entregar las provisiones de emergencia de este mes? Todo el clan depende de esa comida, exigimos una explicación ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No sé de qué provisiones de emergencia me hablas ¿Te atreves a engañarnos? Esas provisiones son esenciales, ¿entiendes? No son para que unos samuráis codiciosos las roben ¿Ustedes los samuráis creen que pueden hacer lo que les plazca? La comisión Tenryu se enterará de esto ¿Provisiones de emergencia? ¿Algo así como comida de emergencia? ¿Eh? ¿Quién eres tú? Estás con Kurosawa, ¿cierto? ¿Qué? Solo estábamos de paso Escuchamos el alboroto y vinimos a ver qué pasaba ¡Chismosas! Ya veo, parece que llegan en el momento oportuno Quizás puedan ayudarnos a resolver este asunto Ese es Kurosawa, un samurái miembro del ejército de la Shogun Ellos envían provisiones de emergencia a la zona y eres el responsable de su distribución En el pasado simplemente pedíamos las provisiones y las enviaban Ahora de repente se niega a entregarlas Se está quedando con las provisiones, estoy seguro de ello Sin ellas moriremos de hambre Eh, Yuya, la youtuber Nadie parece preocuparse por nosotros Creemos que Kurosawa era un hombre amable Pero ha mostrado su verdadero rostro Es igual que todos los demás samuráis No es de extrañar que todas las visiones hayan sido confiscadas La Shogun Raiden no necesita de personas como él Que como... No necesita que personas como él la ayuden a gobernar la nación Esta vez era una de las personas a las que Ayaka nos pidió que ayudáramos Pero, ¿por qué querría ella que le ayudáramos a alguien como él? Deberíamos hablar con Kurosawa a ver qué El perro revolcándose allá atrás Y ver qué tiene que decir al respecto A ver, Kurosawa Akira Kurosawa a ver qué tiene que decir Perrete Ni siquiera vio hablar de esas provisiones de emergencia No sé si son rumores o si están tratando de extorsionarme Pero de cualquier manera es ridículo Si acaparara los suministros seguiría siendo tan pobre como ahora Mi propia familia apenas puede arreglárselas Ahora, si me disculpan, tengo otros asuntos que atender Escuchamos que recientemente perdiste tu visión ¿Ah, él también tenía visión? Eso es lo único cierto que he oído en todo el día El ejército de la Shogun me dijo que no era digno de mi visión Que estaba holgazaneando en mi trabajo Aparentemente, incluso decepcioné a la Shogun Raiden Por eso confiscaron mi visión Qué extraño Estabas ayudando a que el decreto de captura de visión se cumpliera ¿Por qué serías indigno de tu visión? Honestamente, no recuerdo los detalles Solo recuerdo que Kame realizaba ciertas tareas Pero no recuerdo cuáles eran Y no solo eso, tengo una extraña sensación Es como si sintiera que alguien me debe algo Ok, la visión se vincula mucho a los recuerdos Eso veo Quizás tiene que ver con las provisiones de emergencia que faltan Yo no me quedé con nada, ya se lo dije Si me las hubieran quedado, no estaría pasando por un momento tan difícil Para colmo, los ladrones de tesoros asaltaron mi hogar Por eso estoy aquí, estaba persiguiéndolos cuando esos dos me retuvieron Si no me creen, pueden buscar ustedes mismas a los ladrones de tesoros Si hubieran provisiones de emergencia, las habrían encontrado No parece que esté mintiendo Pero más vale confirmar Atrapemos a esos ladrones de tesoros y veamos qué tienen que decir Si seguimos sus huellas, estaremos con ellos en un santiamén No deben estar muy lejos Pues amigos míos, tenemos una tarea Y es encontrar esos ladrones de tesoros que robaron a Kurosawa Entonces voy a ver el mapa Ah, no están lejos No están lejos No están lejos Asusté a ese zorrito Ah, mírenlos acá, los perretes Ah, pensé que los podía atacar Bueno, ok A ver qué tienen para decir Esta vez ganamos la lotería Todas esas casas samurai repletas de mercancías Jaja, obtuvimos el premio gordo Bueno, a excepción de esa casa Y eso no es nada Este es el primer paso en el camino a la fortuna Hoy es solo el comienzo Los guiaré a través de ¿Qué? Los guiaré en una travesía de robos Y saqueos que pasará la historia de los ladrones de tesoros Ese es mi jefe Parece que son los ladrones de tesoros que buscamos Démosles una lección Pues ahora sí, perretes Vengan para acá Ahí está Adiós Fácil Rápido Uf, ahí va todo el mora Trabajamos muy duro para robarlo Vamos jefe, tiene que pensar en algo Nada mal jovencita ¿Alguna vez pensaste en unirte a los ladrones de tesoros? Nos vendría bien alguien como tú Olvídalo, cuéntanos todo lo que sabes sobre Kurosawa No lo creo, dicen que asaltaste la casa de Kurosawa ¿Kurosawa? Oh, ya lo recuerdo Así que él las envió tras nosotros, eh Qué mala suerte Sabía que no debimos haber entrado a su casa Entonces, ¿qué había adentro? ¿Estaba llena de suministros? ¿Suministros? ¿Estás bromeando? Ese lugar era un completo desastre Todo lo que encontramos fue una caja de aspecto extraño Con suerte tendrá objetos de valor en su interior No quería que nadie más me viera Así que pensaba abrirla más tarde Pero ahora que nos atraparon ¿Qué tal si hacemos un trato? Les ofrezco esa cajita a cambio de nuestra libertad ¿Qué dicen? Trato hecho Ahora enseñanos qué hay en su interior ¿Qué demonios? Pagarés Ah, de razón que el man decía que le di algo a alguien Sí, y muchos Y todo indica que un tal Aoi, dueña de un bazar Fue quien los emitió todos Son toneladas de mora Será mejor que vayamos a hablar con la señorita Aoi Y lleguemos al fondo de esto En cuanto a ustedes, pueden irse Recen para que nuestros caminos nos devuelvan a cruzar Sí, por supuesto Es decir que si cobramos algunos pagarés ¿Habremos hecho algo de dinero? Cierra la boca, salgamos de aquí Ok Pues ahora vamos a ir al tal bar ese Bazar, perdón A ver qué A ver qué ocurrió Bueno, creo que ya estamos cerca al bazar ¿Cuál es el bazar? Es este Esta es Aoi Bueno, a ver qué nos dice Bienvenidas al bazar Tsukumomono Tenemos todo lo que necesitan ¿En qué puedo ayudar? O quizás hay algo que quieran preguntar ¿Qué sabes de estos pagarés? Ah, supongo que son Amigas de Kurosawa, ¿cierto? ¿Están aquí para pagar su deuda? Eh, no nos precipitemos Estamos aquí para averiguar de dónde vienen todos esos pagarés ¿Cómo es que Kurosawa te ve tanto dinero? ¿Compró algo súper lujoso? Déjame pensar Kurosawa solía venir a comprar grandes cantidades de alimentos Siempre ponía dinero de su propio bolsillo Sin embargo, el precio de las provisiones se ha disparado últimamente Y su salario ya no era suficiente para cubrir los costos de la cantidad habitual Así que comenzó a firmar pagarés para cubrir la diferencia Ah, ok En verdad nunca enviaron provisiones de emergencia Él las compraba con su propia plata Pues para su pueblo, para su gente Guau, el man era muy bueno Así es que así es como obtenía esas provisiones de emergencia ¿Pero por qué tenía que comprar la cantidad de siempre? Si los precios subieron, ¿no podía comprar menos? Piénsenlo, los ciudadanos que reciben las provisiones de emergencia Deben haber calculado cuidadosamente cuánto necesitan para mantenerse Kurosawa debió pensar que sería una gran decepción para ellos Si descubrían que no era suficiente Especialmente después de una planificación tan rigurosa Así que, en lugar de decepcionar a la gente, decidió asumir la deuda Entonces Kurosawa estaba comprando todas las provisiones de emergencia de su propio bolsillo Y nadie apreció lo que hizo, simplemente le echaron la culpa La actitud de la gente es un reflejo de las circunstancias Ante la adversidad, nadie es tan considerado En mi opinión, si Kurosawa les hubiera dicho a todos la verdad sobre los suministros desde el inicio No habría reaccionado de esa forma Pero por supuesto habría habido gente descontenta Lo que hizo es realmente un acto desinteresado, eso es verdad En cuanto a por qué eligió gastar su propio dinero en provisiones de emergencia Y nunca decírselo a nadie, es un misterio para mí Si tienen tanta curiosidad, ¿por qué no se lo preguntan ustedes mismas? Desafortunadamente no lo recuerda Ya veo, por cierto, parece que le confiscaron su visión recientemente Es una pena, si no paga la deuda a su nombre, no tendrá más remedio que vender esa espada que tanto le importa ¿Una espada? ¿Qué clase de espada? No se los dijo, tiene una espada muy valiosa La ha llevado consigo por años Le pregunté sobre sus orígenes y me dijo que era un regalo de su padre Que era demasiado valiosa como para venderla Ahora que lo pienso, lamento no haberle dado una oferta por ella Todo tiene su precio, o al menos eso creo yo ¿Por qué no le preguntan por la espada? Quizá encuentre las respuestas que están buscando Pero antes de que se vayan, ¿serían tan amables de liquidar la duda del día de hoy? Pero si no compramos nada La información también tiene su precio, ¿no creen? No se preocupen, no les cobraré mucho por la información sobre Kurosawa Después de todo, nada de lo que discutimos fue explícitamente confidencial Déjenme pensar, me parece 2000 moras es un precio justo Pues sí, al igual tocó pagarlo Al menos ahora sabemos de dónde venían las provisiones de emergencia Y descubrimos que Kurosawa tiene una espada muy valiosa en su poder Vayamos a hablar con él de nuevo y veamos si puede recordar algo Listo, volvimos a ver qué es lo que tiene que decirnos Kurosawa sobre su espada Eh, ¿qué haces aquí solo? ¿A dónde fueron los otros dos? Les di a escoger, o se iban o desenvainaba mi espada, así que se fueron En realidad me ahorra tiempo, quizá deba emplear este método más a menudo ¿Encontraron a los ladrones de tesoros todo lo que dijera cierto o no? De hecho, entonces le contamos toda esta vaina Eso es más o menos el resumen De verdad estabas distribuyendo provisiones de emergencia, pero las compraste por tu cuenta Qué extraño, ¿yo solía ser así? No recuerdo nada al respecto, incluso después de todo lo que me han dicho no logro recordarlo ¿Por qué compraría provisiones de emergencia para todos? ¿Y por qué me metería en líos? No tiene sentido, entonces puede que sea de esa la razón por la que le quitaron la visión, ¿no? Eh, pero al desenvainar la espada para asustar a esos dos, tengo que admitir que sentí como si mi cuerpo se opusiera Esa espada Esta espada fue empuñada alguna vez por mi padre Recuerdo que una vez cuando era joven quise mostrarse a los niños que eran vecinos nuestros Mi padre terminó atrapándome con las manos en la masa y me regañó bastante ¿Qué fue lo que dijo? Mmm, tampoco lo recuerdo Al parecer olvidé muchas cosas importantes cuando me quitaron la visión Por más que lo intento recordar, todos esos recuerdos han desaparecido para siempre Todo lo que recuerdo es que mi padre me dijo que esta espada llevaba consigo los principios de su vida Antes de morir, puso la espada en mis manos Y me dijo, con esta espada debes Mira, si te fijas, parece que tienen unas palabras grabadas en la empuñadura ¿Puedes descifrarlas? Dice, virtud y justicia ¿Virtud y justicia? Por alguna razón ahora todo parece tener sentido Claro, esas eran las palabras por las que él seguía Asumí una deuda inmensa como un acto de bondad Supongo que esa fue mi mayor ambición ¿Pero de qué sirve la virtud y la justicia? Después de comprar las provisiones para los más necesitados, miré a dónde fui a parar La comisión Tenryu se apoderó de mi visión Y las mismas personas a las que ayudé con tanta desesperación ahora me rechazan Lo más irónico es que por alguna razón me sentí mal al amenazarlos con mi espada No puedo ser una buena persona, pero tampoco soy capaz de ser malo No sé qué hacer conmigo mismo Otra alma desahuciada Hablemos con Tomas sobre la deuda de Kurosawa cuando tengamos tiempo Seguramente la comisión Yashiro ayudará a cubrir sus gastos Sea como sea no debemos permitir que venda esa espada Perder una visión Sí, es terrible perder toda ambición Afortunadamente para nosotras tú no tienes una visión Vayamos a encontrar al siguiente desafortunado Pues amigos y amigas hemos cumplido la segunda misión que es pagando bondad con bondad Y pues amigos míos yo creo que ya nos falta la tercera Pero no la haremos en este capítulo La haremos en la siguiente Así que muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like, comentar y suscribirse Y pues dejen cualquier cosita ahí en la caja de comentarios Que eso es gratis Nos vemos en la próxima Bye 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 bye